amigos el día de hoy les voy a enseñar en qué posición debemos de colocar los rodamientos sellados a una bicicleta de estas estas de rodamiento ojo amigos sólo les voy a enseñar cómo se colocan si así o así muchachos bueno amigos la mayoría de veces el rodamiento más grande va para la parte de abajo y el pequeñito va para la parte de arriba como ustedes pueden ver el rodamiento trae una parte plana y uno que es como 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 curva lo mismo el de arriba si ven entonces como los vamos a colocar así amigos vean que la parte plana quede para arriba así y lo mismo el otro así no así vea bien la parte plana va a quedar para la parte de abajo y se mete la presión ahí con la mano y listo y ya y colocamos el tenedor vamos a echar un poquito de grasa al tubo para que con el agua no se vaya a oxidar y cuando lo vayan a desmontar salga fácil recuerden que nuestras cajas de rodamiento sellado el de arriba siempre va a quedar así un poquito salido que me comentaba un un muchacho que si era normal que quedara así entonces muchachos si es totalmente normal aquí lo que vamos a colocar es este que es el que no deja que el tenedor quede con fuego y ya por último va el reductor o el cónyx que ese nos tapa ahí donde va donde se ve el el rodamiento vea muchachos así de fácil nos nosotros colocamos los rodamientos sellados en una bicicleta que pasa si nos colocamos al revés pues empiezan a traquear puede que funcione pero van a quedar traqueando pues muchachos no olviden darle like comentar videos y compartirlos